Nosotros tenemos un censo porque la gente que acude al albergue peregrino, que lo tenemos del 1 de diciembre del 2020, no, del 28 de diciembre del 2021, a la fecha hemos tenido 2,327 ingresos a Bellavista y esos no son nombres repetidos. Por eso nosotros podríamos decir que es la gente en situación de calle que está en Mexicali, pero esto es muy dinámico porque muchos de ellos han pasado ya a Estados Unidos, incluso por los programas de CBP-1 y otros se han regresado con el apoyo del DIF a sus comunidades, pero de estos no son más de 70. Entonces podríamos decir que son alrededor de 1,500 a 2,100 lo que tenemos en censo en DIF municipal de personas en situación de calle. No tengo el dato de daños anteriores porque esta administración fue cuando se inició el primer albergue para personas en situación de calle estrictamente, porque antes se mezclaba las personas en movilidad, que son los migrantes, que nosotros sí separamos a los migrantes en el albergue peregrino y las personas locales en situación de calle en el albergue Bellavista.